Porque hemos crecido con trabajo y con obras y porque confiamos en que lo seguiremos haciendo. Hoy tengo un colegio con niños contentos y con profesores bien capacitados. Y tengo la confianza de que seguiremos logrando todo lo que se necesita para crear un mejor mañana. Porque es más fácil llegar a donde tenemos que llegar. Y confío que en el futuro lo haremos a muchos más lugares. Porque muchos ya conseguimos las oportunidades que necesitábamos. Y porque sé que para muchos como yo vendrán cosas mejores. Porque en estos años muchos peruanos ya son parte de un progreso con inclusión, desarrollo y muchas más oportunidades para todos. Gracias Perú. Perú, progreso para todos.